La Policía Nacional ha incorporado a los dispositivos electrónicos de control, coloquialmente conocidos como pistolas eléctricas, dentro del armamento de uso policial. Este año se han adquirido 300 unidades, a las que se sumarán otras 700 en los dos siguientes ejercicios. Su uso eminentemente disuasorio está restringido a aquellos agentes que hayan superado la formación teórico-práctica necesaria para su tenencia, uso y manejo. Durante el mes de noviembre se va a formar en la Escuela Nacional de Policía a 66 agentes. La Policía Nacional ha elaborado un protocolo que recoge las condiciones de utilización. Las pistolas eléctricas incorporan varios elementos tecnológicos que permiten la trazabilidad y control posterior de su uso, como son un registro interno de actividad y un número de serie único. Se dispondrá de un sistema de registro que permite identificar al personal policial que ha tenido acceso a cada uno de los dispositivos. Por otra parte, la Dirección General de la Policía ha adquirido 15.384 bastones policiales extensibles. Se trata de un elemento coercitivo discreto, de cómoda portabilidad, debido al ruido generado por los diferentes tramos al encastrarse entre sí. Además, gracias a su versatilidad, es válido como instrumento de rescate y liberación, al contar con la dureza estructural suficiente como para ser utilizado como palanca.